Mira, esa valoración creo que más debe jugarse en la cancha de ustedes, ¿no? Yo como gente del fútbol mexicano siempre he sido un rival de respeto, de los 80 ha ganado cosas, han pasado grandes jugadores con una historia espectacular, que han participado en esa institución. Desde la óptica de Juan Reynoso es una institución grande, de respeto, que creo que a todo el entorno del fútbol mexicano nos hubiera gustado jugar o trabajar ahí. Entonces, ahí sí un poco que la toreo, porque creo que es una valoración que va más sobre lo mediático que sobre una respuesta que yo pueda dar. Yo sé que ellos en internas se consideran grandes porque de una u otra forma está repartado por una gran empresa y es de las protagonistas semestre a semestre del fútbol mexicano.